Le damos la bienvenida, soy Alberto Lóñez, soy director de la Fundación del Tucumán, para los que no me conocen. Este es el segundo taller que organizamos para miembros de empresas socias, que en este caso particular tenemos algunos invitados especiales, pero la idea es que por lo menos una vez al mes organizar talleres para los miembros de las empresas socias de la Fundación, que son talleres gratuitos, por los cuales contamos con el grato aporte de los que lo dictan, que en este caso es un amigo, Ignacio Bossi, Nacho, cuando estén dos minutos en contacto con ella, tienen que decir Nacho, con el que venimos trabajando ya hace más de tres años en la Fundación, dando cursos presenciales mientras se podía, y es el primero que reconvertimos el tema del presencial a online en marzo del año pasado, cuando estábamos largando el curso de liderazgo, Nacho, que hubo que hacer un cambio sobre la marcha, en el momento en el cual todos estábamos aprendiendo a hacer cosas nuevas, y yo les puedo asegurar que uno de los que más he visto, que he aprendido en esto de la dinámica online, es Ignacio con su equipo, porque Ignacio trabaja siempre con equipos más de gente, y la posibilidad de ir siguiendo lo que he tenido, en lo que va haciendo, me permite confirmar personalmente, realmente, esa gran capacidad de adaptación que ha tenido Nacho para todo lo que él genera, ¿no? Así que, sin más, le damos la bienvenida a todo, y lo dejo con Ignacio, paso a jugar un rol de soporte nomás yo ahora. Bueno, gracias Alberto, hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Les voy a pedir a todos, ahora a ver, vamos a ver qué vamos recogiendo, que prendan las camaritas, por favor, ahí veo que tenemos un tercio nada más que tiene la camarita prendida, los invito a todos a que prendan sus camaritas. Ahí está. Bueno, una cuestión interesante, ¿no? Del compromiso, ¿no? Que cada uno de ustedes tiene con este taller, de esto que venimos a buscar hoy, que está vinculado con cuál será el sentido de prender la cámara, ¿no? Bueno, bienvenidos todos, ahí ya veo que muchos prendieron la cámara, si todavía no la prendiste a la cámara, mi invitación es que lo hagas. Bueno, vamos a empezar y vamos a hacer un desafío, Alberto. Les voy a pedir a cada uno que busque algún objeto, algún objeto un poco bizarro, algún objeto raro que tenga por ahí. Así que vamos a tener como un primer desafío a pedirles a todos que se tomen unos 30 segundos y vayan a buscar algún objeto raro, extraño, que puedan mostrar por la camarita, ¿vale? Así que todo el mundo lo invito a que se tome una pausita de unos 30 segundos más o menos y vuelvan con algo para mostrar que de alguna manera lo consideres raro, bizarro, lo que te guste, ¿ok? Dale, andá a buscar la pausa. A ver, Alberto, si va a buscar algo. Sistema 128, telefonía 179 o 192. Muy bien, gente editan, ¿pueden mostrar por favor a la camarita? A ver, así, el objeto que cada uno trae. Vamos a ver, a ver. Muestren bien. A ver, Adrián. Mario, perfecto. A ver, Alberto, si me ayudás a elegir alguna cuestión acá. Cecilia, mostrame bien, prendan la camarita a todos, por favor, si son tan amables. Y nos muestran. Yanina, veo ese termómetro, ¿no? Yanina, que estás mostrando ahí. A ver, Marcos, ese olor sano. Bueno, veo que hay de todo acá, en esta viña del señor. Señor Carlos Moreno, ¿cómo le va? Me prende, por favor, su micrófono. Bueno, sigan mostrando todos. Hola, Carlos. ¿Eso cómo se usa en tu compañía? No, no, no. Esto no tiene ningún uso en mi función de trabajo, pero es un pincel para detallar. Bueno, vamos a tener que limpiar un poquito el compromiso hoy, así que tenelo a mano, porque posiblemente no sea de utilidad. Bienvenido será. Señor Alberto Núñez, su objeto es tan raro que necesito que lo muestre bien, por favor. Fíjate, ¿eh? No sé si alguno lo conoce personalmente a esto, pero... ¿Y eso funciona, Alberto? Sí, funciona todavía. Este es el primer teléfono que le pusieron en la casa a mi viejo. Hará fácil unos 40 años, 45 años, digamos. Discado. Pongan en el chat, por favor, los que nunca en su vida usaron un teléfono de estos a disco. Quizás tenemos algún veinteañero y esto no lo usaron nunca. Gracias, Alberto. Paula, ¿podés mostrar lo tuyo? ¿Y eso, Paulita, qué es? Es una virome. Ah, mirá, una virome camuflada. Sí. Muy bien, felicitaciones por la virome camuflada. Luciana Ortiz, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, buenas tardes, un gusto. Hola, Luciana, ¿cómo te va? Luciana, esta primera actividad sencilla de pedirles a cada uno que muestre un objeto, ¿qué objeto elegiste vos, a ver? Una caramelera. ¿Una? Una caramelera. Una caramelera, muy bien. Tenemos cepillo, teléfono antiguo, lapicera camuflada, caramelera. ¿Vamos a tener que repartir caramelos para que haya compromiso? Posiblemente. Posiblemente, ¿no? Oye, ¿para qué podría ser útil pedirle a los chicos que prendan la cámara, pedirle a los chicos que busquen un objeto raro y lo muestren? ¿Qué te parece, Luciana, para qué estas cosas podrían ser útiles en esto de ir a construir o a buscar el compromiso? Y primero, para capturar nuestra atención, para que estemos atentos y estemos presentes en el momento este que estamos transitando, que es el momento del hacer. Después, para que cumplamos con una consigna que es sencilla y que la podamos compartir entre todos. Excelente. Buenísimo, Luciana. Ahí lo tenemos a Pascual Bustamante, que dice que está enfermo en cama con fiebre. Bueno, esperemos que no sea COVID, que sea otro de los bichos. Oye, y para vos que estás ahí del otro lado, complementando esto que dice Luciana, ¿Qué te parece, para qué será útil comenzar una reunión y pedirle a la gente que prenda la cámara, pedirle a la gente alguna consigna, alguna consigna así como extraña o que genere alguna cosa distinta? O Raúl Siriani, ¿cómo te va? Mucho gusto. Prendeme el micrófono, Raúl, que lo tenés apagado. Perdón, perdón, estaba muteado. ¿Cómo te va? Un gusto, Nacho. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenísimo. ¿Para qué servirá esto, Raúl? De que prendamos la cámara. Prendamos la cámara, darle una consigna. Acercar la gente al fogón. Acercar la gente al fogón, ¿no? Ya la virtualidad nos pone una lejanía. Y bueno, este símbolo, digamos, de acercar la gente al fogón, me gustó mucho el término, Raúl. Muchas gracias. Mario Puentedura, ahí te veo, estás con tu celular, ¿no? Por lo que veo. ¿Qué tal, Nacho? Sí, estoy con el celular en la oficina. Mario, ¿cuántos chicos tenés en tu equipo? ¿Cuántos colaboradores directos tenés? Acá somos diez. Ahí son diez. Esto de pedirle a cada uno. Berkovich Santiago del Estero, ¿no? Berkovich Santiago del Estero. Excelente. Esto de pedirle a la gente que busque un objeto para que arranquemos la reunión, mostrando un objeto. ¿Qué te parece? ¿Para qué puede llegar a servir? Y el tema del prender las cámaras es un poco para saber con quién estás conversando y quiénes están en la reunión. Un poco para humanizar la reunión por Zoom, que por ahí son bastante frías y que de esta forma uno la humaniza, es como estar en una misma sala. Excelente. Y entonces nos voy a empezar a preguntar si tienen un cuadernito que hayan traído. Dicen los estudios de neurociencias que en el estudio virtual es clave que uno tome notas, amplifique el proceso de aprendizaje. Entonces yo les propondría que pongan un título ahí en el cuaderno que tengan. Taller, conferencia de compromiso remoto. Y si quieren, me encantó lo que trajo Raúl, esto de cómo acercamos la gente al fogón. Fíjense que incluso, a pesar de que tenemos despedido, de que prendan las cámaras, tenemos un grupo grande todavía de personas que están como a la distancia porque tienen como su cámara apagada. Lo han elegido de esa manera. Tampoco es que lo podemos obligar. Pero es interesante el desafío de traerlos al fogón. Después de traerlos al fogón tenemos varios desafíos más. Pero evidentemente, este primero, cómo traigo la gente al fogón. Es como un primer desafío. Bueno, gente linda, tengo una presentación para compartirles. Mario, ¿se ve mi presentación ahora? No, todavía no veo nada. El resto me pone en el chat el resto, si la está pudiendo ver. Bien. No sé, si se ve, yo la veo. Se ve, ¿no? Bueno, perfecto. Ahí veo que algunos me ponen algunas reacciones, otros me lo ponen en el chat. Perfecto, ahí la están viendo. Excelente. Bueno, ahí tenemos una mujer que está en su casa, en medio de las cosas de la casa, buscando construir una vida laboral. Y esto es un poco el tema que vamos a trabajar hoy. Yo me acuerdo en la época que iniciaban las empresas.com, yo tuve un proyecto que emprendimos desde acá de Tucumán. Me acuerdo que conseguimos inversores por medio millón de dólares, con mi mejor amigo en ese momento, que era Francisco Fernández. Y en ese proyecto nos fuimos a Buenos Aires a hacer el proyecto. Bueno, después que explotó la burbuja de internet, el proyecto se cayó. Y me acuerdo que un día, uno de los chicos, ya cuando empezábamos a tener un montón de problemas financieros, uno de los chicos diseñadores dice, ¿y por qué no trabajamos desde la casa? ¿Cómo digo yo? Sí. Dice, ¿por qué no trabajamos desde la casa? Y de esa manera no tendríamos que tener oficina, no tendríamos, teníamos un montón de costos menos para darle el proyecto. Yo en ese momento dije, este está loco, digamos, ¿cómo voy a hacer para trabajar con la gente si la gente trabaja desde su casa? Y entonces esa fue, por necesidad, la primera vez que el mercado me empujó a irme a mi casa a trabajar. Creo que en ese momento, estamos hablando del 2003 aproximadamente, hace como, sí, 2003, ya van a ser casi 20 años que trabajo en home office y por el mundo, pero particularmente en home office. Y creo que se ha convertido en una forma de vida que es interesante, digamos, que la podamos empezar a ver para nosotros. Bueno, les cuento un poco lo que tengo planeado con ustedes. Primero, vamos a ver si podemos abrir el juego, abrirle el juego a los colaboradores en esto del home office. Cómo hacemos check-ins que movilicen a la gente, cómo hacemos algún tipo de actividad que pueda poner a la gente, traerla al fogón. Después vamos a ver un poquito de estos desafíos que tiene el compromiso remoto. Ya el compromiso presencial tiene un montón de desafíos, imagínense el compromiso remoto. Y por último, vamos a hacer alguna práctica que nos ayude a empezar a poner en movimiento las cosas que podamos aprender acá. Si alguno quiere hacerme una pregunta, son totalmente válidas las preguntas, simplemente levanten la mano. Vieron que hay una opción que es levantar la mano. Entonces nada, simplemente algunos levanten la mano. Ahí ya tenemos como 40 participantes. Los invito a que hagan la tecla de levantar la mano. Alberto, vos si sos tan amable, me vas a avisar si alguien levanta la mano. A ver, algunos que vayan a la opción de levantar la mano. Se pueden ir a participantes y ahí en participantes. Ahí está, ahí miren. Simplemente así se levanta la mano. Es muy sencillo. Este taller, esta conferencia está pensada para ustedes, con lo cual siéntanse libres. Ya voy a ir yo resolviendo si contesto la pregunta, no la contesto, la dejo para después. Bueno, será un asunto del momento. Bueno, los que levantan la mano, les pido que bajen la mano. Así ya habilitamos de acá en adelante que alguien levante la mano. Si en algún momento voy muy rápido y alguno quiere hacer una pregunta por chat, yo le pedí a Alberto que la tenga en cuenta y en su momento que me la vaya pasando. Y vamos a ir tratando de jugar entre todos el partido, de trabajar juntos hoy acá. Les decía un poco que tengo como un plan. El primero es invitarlos a que la mayor herramienta para la virtualidad son las reuniones virtuales. Necesitan poder movilizar a la gente. Para movilizarla hay que abrir el juego. Vamos a ver cómo se abre el juego con la gente, para qué. Luego vamos a ver un poco todos los desafíos que tiene la vida remota. Y particularmente más todavía que la vida remota, construir compromisos en forma remota. Y como les decía, después vamos a practicar un poquito. Vayamos al check-in y acá vamos a ir a una segunda jugada. Que es preguntarles a cada uno de ustedes qué preguntas traen. ¿Con qué preguntas llegaron acá? Ustedes fueron invitados a este taller y seguramente alguna pregunta traes. Así que yo lo que les voy a pedir es que cada uno en su cuadernito anote una pregunta. Si vos tuvieras que decir, bueno, qué pregunta tengo, les vamos a pedir que, si son tan amables, que la anoten en el cuaderno. ¿Con qué preguntas llegas al taller? Esa va a ser como la consigna. Los invito a todos a darse un minutito para construir una pregunta con la cual llegan al taller. Muy bien, ya veo que ya están escribiendo. Búsquenle la vuelta. Muy bien, ya veo que tienen una buena pregunta. Bien. Muy bien. Bueno. Excelente. Entonces, ahora les voy a pedir que utilicemos un poco la tecnología para aprovecharnos de las preguntas que ustedes tienen. Y les voy a pedir que todo el mundo agarre su teléfono, los que estén haciendo con computadora el taller. Háganos su teléfono y se vayan a menti.com. Yo lo voy a hacer con ustedes, así vamos al mismo tiempo. Simplemente menti.com y abren allí. Fíjense que los lleve a menti.com, no .com.ar. Y ponen este código que está puesto aquí. 1, 2, 9, 2, 7, 4, 5, 2. Los que quieran también pueden hacerlo fácil, escaneando ese código QR. 7, 4, 5, 2. 7, 4, 5, 2. 1, 2, 9, 9. 7, 4, 5, 2. Nacho, no se puede ingresar. No sé si alguien puede, pero... No, no, yo tampoco puedo. Fíjense, 1, 2, 9, 9. 9, 9 y no 9, 2. Ah, 9, 9, 7, 4, 5, 2. Con el código QR ingresa bien, con el número no. Es que es 9, 9, en vez de 9, 2. Es 9, 9. Perfecto, muchas gracias a todos. Ahí está. Para eso es la tensión. Exactamente, muy bien. Ahí estamos. Bueno, ahí está. Comienza el mercado de preguntas. ¿Cómo bajar la ansiedad de la gente en pandemia? ¿Cómo logro el compromiso a distancia? Adquirir herramientas para el equipo. Y ya tenemos las tres primeras preguntas. ¿Cómo genera un buen vínculo entre los que están en el presencial y los que están en el home office? ¿Cómo lograr el orden o concentración que había en la oficina? ¿Cómo mantener la motivación? ¿Cómo mantener una cultura de la empresa a distancia, no? En la cultura de la casa, porque cada uno está en la cultura de su casa, no? ¿Cómo optimizar el tiempo en función de las distracciones que hay en el hogar? ¿Cómo obtener los mejores resultados en la modalidad de home office? ¿Cómo reemplazar el cara a cara? ¿Cómo mantener la motivación? ¿Cómo saber si son verdaderas las problemáticas que nos plantean en el home office? ¿Cuáles son los mayores problemas que nos puede presentar esta modalidad? ¿Cómo realizar brainstorming efectivos en remoto? ¿Cómo afianzar las relaciones? ¿Cómo dividir el estrés? Es un gran problema ese. ¿Quién habla? Adrián, Will. Es un gran problema poder pensar sin estar en el mismo lugar. Bueno, miren qué lindas todas las preguntas que estamos construyendo. ¿Cómo reemplazar el cara a cara de la venta convencional por una pantalla? Bueno, tenemos un montón de preguntas. Me encantaron las preguntas que están planteando. Adrián, vos que te gusta el movimiento, contanos un poquito más sobre tu pregunta. Bueno, cortito, dirijo un grupo de investigación. Entonces, y yo soy matemático y trabajo 40% en cosas de matemática y datos. Entonces, el tema de encarar un problema entre varias personas es el parque central del trabajo. O sea, cuando hay un problema y alguien se traba, el modo estándar de trabajo es presentarlo. Encontré esta cuenta, tengo este problema, o cuál sería la mejor herramienta para programar esto. Y normalmente se presenta entre varios. Uno avanza un paper o un trabajo y dice, bueno, estas son las ideas que tengo, pero estos datos están raros, este modelo no me está andando bien, y se abarca en grupo. Ahora, la sinergia que se genera cuando estamos en el mismo lugar nunca es la misma que se genera a distancia. El no poder compartir las ideas, el no poder ver la cara ni cómo mueve las manos. En matemática, el hand-waving, el mover las manos es crítico. Esto es así, para allá. Y este punto es el que me molesta. Entonces, dar clase a distancia ya es un gran problema, pero pensar en un problema grande, con datos nuevos, es una complicación realmente grande. No se genera una buena sinergia. El ida y vuelta es un poquito más complicado. Y bueno, sí hemos conseguido cosas, pero no es tan eficiente como estar en el grupo y hacerlo entre varios. Gracias, Adrián. Me parece que Adrián nos plantea una problemática orientada a su trabajo, pero que muchos de nosotros la podamos vivir. Esto de cómo se le sacaba productividad al trabajo cuando nos veíamos la cara, trabajo grupal, creativo, brainstorming y demás. Y cómo hacerlo en el mundo remoto, virtual. Y fíjense que interesante, porque quizás no sabemos hacerlo aún. Yo diría, no sé si no se puede. Yo lo que les propondría es que no sé si sabemos hacerlo aún. Por ahí, todavía no le hemos encontrado la vuelta para hacerlo a esto. Les hago una pregunta. Esto que acabo de hacer yo, de escuchar las preguntas, incluso como somos muchos en este espacio virtual, ayudarme con una herramienta tecnológica para poder tomar todas las preguntas, digamos. ¿Qué tiene que ver esto con las reuniones que ustedes hacen en estos grupos para facilitar, por ejemplo, que Adrián consiga que ese equipo trabaje juntos? ¿Qué te parece? ¿Qué tiene que ver esto que yo acabo de hacer? Ahí la tengo a Wadi Vaca. Hola, Wadi, ¿cómo te va? Y a Cecilia Vertikian. Chicas, ¿me prenden el micrófono las dos? ¿Me escuchan? Sí, otro prendido. Hola. Sí, ahí te escucho, Wadi. Decime una cosa, cuando tenés reuniones virtuales, ¿la gente llega con sus preguntas? ¿Cada uno llega con una pregunta a la reunión virtual que sea que estemos creando? Quiero suponer que sí, pero no se da el lugar de plantear la pregunta. Directamente se empieza la reunión. Por ejemplo, yo armo una reunión y digo, bueno, nos reunimos para tratar tal tema. Yo supongo que la gente sí llega con preguntas, pero no se da el espacio como se dio recién para plantearlas. Directamente yo inicio hablando. ¿Y eso qué consecuencia tiene? Porque vos también has participado de reuniones no facilitadas o no dirigidas por vos, y vos llegaste con alguna pregunta, nadie te la hizo, nadie se enteró, nadie le dio al lugar. ¿Qué te pasa a vos cuando juegan así? Me parece que lo que me pasa es, o que no se termine contestando mis preguntas, o que se conteste más al final, y bueno, capaz que no termina quedando claro, capaz las preguntas yo tenía en mi cabeza y el concepto no me queda claro al final. Buenísimo. Entonces quizás pueden tomarse nota ahí en el cuadernito que tengan, que es el arranque de la reunión, tienen preguntas de la gente, que yo las gestione o no las gestione, ¿cómo va a impactar eso en el compromiso? Ahí tienen un primer elemento fundamental, que era súper importante en las reuniones presenciales, pero en las reuniones virtuales es muchísimo más importante, porque muchas veces no los estamos viendo, no estamos en el mismo contexto. Si ustedes no toman las preguntas que la gente tiene, como esta de la de André recién, que él siente que no se puede, no es lo mismo que él diga no sé todavía, y yo los invito a que esta frase que me encanta, que dicen la esperanza es la forma de soñar de los despiertos. ¿La conocen en la frase? La esperanza es la forma de soñar de los que están despiertos. Y yo los invitaría a que quizás, hablando con médicos, me dicen que esto de la pandemia es un problema que vamos a tener durante muchos años. Esto no dura dos semanas más, o hasta el próximo pico. Aparentemente este es un túnel en el que estamos, que todavía no se sabe cuándo es la luz que termina. Así que yo los invitaría a que tengan la esperanza de que van a poder aprender a trabajar virtualmente y hacer reuniones de súper calidad, incluso más para Adrián, ¿por qué no? De más calidad que las que tenían cuando estaban en el mundo presencial. Cecilia, gracias, Wadi. Ceci, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Nos conocemos, Ceci, o no? No, creo que no. Bueno, un gusto de conocerte entonces. Un gusto. Ceci, llegadas las reuniones, ¿qué aportaría que se gestione la inquietud, la expectativa, la pregunta que tiene la gente? ¿Eso impactaría en el compromiso? Sí, sí, estoy de acuerdo. Y también el poder generar el espacio para que la gente acerque sus preguntas, ¿no? Que no siempre se genera. Sí, y ahí hacen falta dos cosas. Tener la tecnología disponible. Sí, saber manejarla también. Saber manejarla, claro, saber manejar la tecnología para que la tecnología nos ayude en un grupo humano. Por ejemplo, acá somos un grupo que no vamos a trabajar juntos el resto de la semana. Yo sí quería mostrarles una tecnología para recibir preguntas de mucha gente. Quizás si yo tuviera un grupo de siete personas, lo que haría es, usaría un documento de Drive compartido para que la gente anote sus preguntas ahí. Sí, sí. Adecuándolo al equipo, ¿no? Está buena esta metodología cuando hay mucha gente. Claro, con mucha gente. Si yo tuviera siete, armo un Excel en Drive y permito que la gente me escriba las preguntas ahí. ¿Con qué expectativas llegan? Porque yo les digo una cosa. ¿Ustedes quieren mover el compromiso de la gente? Tienen que encontrar, irlo a buscar ese compromiso. Y por supuesto que cada uno tiene un compromiso con esa pregunta. La pregunta que tiene Adrián, que recién nos contaba, yo siento un punto de dolor en él. De que no está pudiendo producir esos trabajos de calidad que él quiere. Y entonces, si yo me conecto, en este caso tomé a Adrián, para darles un ejemplo. Si yo me conecto con ese punto de dolor y construyo mi agenda en función del punto de dolor del otro. Entonces, yo creo que voy a poder conseguir el compromiso de Adrián en este caso con las cosas que hagamos en la reunión. Y les voy a decir una cosa. La reunión tiene un objetivo de construir promesas para hacer que las cosas pasen. Anótense esa idea, por favor. La reunión de trabajo tiene como objetivo construir promesas para que ciertas cosas pasen. Claro. En general, no solo eso. Perdón. En general, no solo eso. Es bueno eso. Gracias, Adrián. Es una pregunta. ¿Es una pregunta o es una afirmación, Adrián? Es una pregunta, pero me parece válido para todas las reuniones. Repetime la pregunta, a ver. Que lo que has dicho es, el objetivo de cualquier reunión de estas remotas es conseguir promesas para hacer que pasen cosas. En el fondo, para todas las reuniones es lo mismo. Entiendo. Claro, por supuesto. Por supuesto, sí. Gracias, Adrián. Fíjate que la palabra reunión dice volver a unir. Reunión. Volver a unir. Y por supuesto que nosotros estamos, cuando queremos hacer una reunión, lo que queremos hacer es unir cosas que no lo están. Construir compromisos. Ahora, ¿cómo yo hago que ese compromiso que el otro va a tomar conmigo, de la promesa que me va a hacer a partir de esta reunión, se vaya solo a su casa y teniendo esa promesa, le dé la importancia sobre el resto de los tironeos que tiene en el día a día? Entonces, si yo, lo primero que hago es no escucharlo a ese otro, esa persona comienza la reunión conmigo en menos cinco o menos diez. Porque en realidad no está conectando con las cosas que nos están pasando. Así que, a mí me parece súper importante, para empezar nuestro encuentro, que ustedes no solamente se sientan escuchados. Por supuesto, ahora somos un grupo muy grande y gestionar la pregunta de cada uno va a tener su dificultad, pero vamos a usar el caso de Adrián como un caso testigo. Si fuéramos un grupo de siete, de cinco, podríamos tener en un documento escrito cuáles son las preguntas con las que todos llegan al juego. Bien, dicho eso, me gustaría contarles cuáles son las preguntas que yo he pensado para ustedes. Y en el contexto en el que estamos viviendo ahora, yo me preguntaba qué cambios están ocurriendo en el contexto de negocio, en el contexto empresarial. ¿Esto del home office es un paliativo o es una nueva forma que se va a instalar? ¿Qué desafíos nos presenta el trabajo en casa? Y en relación ya directa con el compromiso, ¿qué es el compromiso? ¿Cómo activarlo en una relación que sea remota? ¿Y cómo me daría cuenta si logré este compromiso con la gente? En ese sentido, a mí me gustaría contarles un poquitito, empezar por esto del contexto, ¿no? Este acrónimo BUCA, pónganme en el chat quienes sí lo conocían ya, quienes escucharon hablar de BUCA, los que sí lo escucharon hablar de BUCA, pónganme sí, a ver si... Y los que nunca escucharon hablar de BUCA como una forma de describir el contexto, pónganme no, entonces ya sabemos que quienes lo conocen y quienes no lo conocen. Vayan al chat todos, por favor, y ahí me ponen... Carlos Moreno, ¿cómo estás? Carlos, ¿cómo está el mercado de conocimiento de la palabra BUCA o de este acrónimo? Mirando el chat, Carlos, ¿qué dirías? Prendeme el chat. Prendeme el micrófono, por favor, Carlos. Perdón, estoy... Hola, Carlos. ¿Qué dirías? ¿Cuánto conoce la gente este acrónimo? No, no lo conozco. ¿Vos no lo conocés? ¿Y mirando el chat, qué dirías? ¿La mayoría lo conoce o no lo conocen? No, no lo conoce nadie. Bueno, sí, algunos sí, poquitos. Al comienzo tuvimos algunos... Ah, sí. Ahí la tenemos a Agustina. Alberto y Agustina. Hola, Agustina. Quedate con el micrófono prendido, Carlos. Agustina, contanos un poquito, ¿qué es esto de BUCA? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenida. Estoy con problemas en la cámara de la compu, por eso estoy... Aparezco, puedo aparecer dos veces. Pero bueno, sí, yo acabo de cambiar de empresa un poquito, hace dos semanas, y lo que trabajaba anteriormente, sí trabajamos mucho con esto, ¿no? Con el entorno para poder pensar incluso hasta la misión y la estrategia de la compañía. Buenísimo. ¿Y sabés dónde viene la palabra BUCA? Sé que es atroimo, pero no. Resulta que, claro, resulta que después de la Guerra Fría, sobre todo en las guerras del desierto, las tropas norteamericanas volvían de las misiones y decían que las cosas no habían sido como se les habían dicho que iban a ser. Las decisiones no estaban fáciles de tomar como los habían entrenado. Entonces los militares norteamericanos, para poder referirse a este contexto de combate que ellos encontraban, empezaron a hablar de que esto eran entornos BUCA. BUCA porque lo veían volátiles, porque lo veían inciertos, porque lo veían más complejo que lo que ellos tenían en el plan, y porque lo veían ambiguo. No antiguo, como dice ahí, sino ambiguo. Entonces fíjense que es interesante que los militares norteamericanos comenzaron a utilizar este acrónimo para describir el contexto y, por supuesto, ¿para qué les serviría, Agustina, a estos militares? Por supuesto que estamos hablando de los generales norteamericanos. Empezar a identificar que el contexto de combate es un contexto BUCA. ¿Para qué crees que les podría servir a ellos? Para prepararse, ¿no? Exactamente, Agustina, para prepararse. Quiero un poco más preparados. Saber que el contexto es volátil te ayuda, de cierta manera, a ir preparando al equipo para eso, ¿no? Que no se choquen contra una pared de golpe pensando que esto va a ser así, y resulta que al final no es nada que ver. Exactamente, para la preparación. Cuando uno entiende, digamos, en qué contexto está, entonces facilita mucho la preparación de los equipos. Como vos lo decías hace un rato, ustedes con eso preparaban la estrategia de la compañía en función de enfrentar un mercado que está BUCA. Bueno, quizás muchos de ustedes no lo escucharon al acrónimo, pero lo van a empezar a escuchar mucho en estos días. Y además de eso, se ha ido como complejizando, porque claro, eso fue después de la Guerra Fría, y ahora tenemos que le han agregado una R, porque se está viviendo cada vez más, que estos contextos además están remotos. Es decir, se ha ido integrando, digamos, a la volatilidad, a lo incierto, a lo complejo y a lo ambiguo, esto de que tenemos estos contextos además ahora remotos. Bueno, todo eso hasta que llegó la pandemia. ¿Sí? Porque esto de los remotos no es de la pandemia. Los remotos ya estaban presentes, ¿sí? Solo que la pandemia lo ha multiplicado. Pero una vez que ha llegado la pandemia, esto de los contextos BUCA o BUCAR ha sido desafiado. Y ahora aparece un futurologo que nos propone que ahora el contexto está BANI. Fíjense, BANI, la B viene de fragilidad en inglés, de right. Entonces dicen, el contexto además está frágil, es decir, no es elástico. No es elástico, las cosas se rompen. Hay un contexto que está muy ansioso. Este túnel quizás del que estamos hablando, digamos, desde la pandemia, ha aumentado, y ustedes lo han puesto en una de las preguntas, ha aumentado tremendamente la ansiedad por saber que termine, que cuándo es el futuro. Las cosas se han vuelto no lineales. Es decir, la relación entre la causa y el efecto ya no es tan clara. A veces hay una causa y hay un efecto exponencial, ya no lineal. O a veces hay una causa y hay como una demora y no se encuentra el efecto. O sea que se ha perdido un poco la linealidad de la causa y el efecto. Y muchas cosas se han vuelto incomprensibles. Yo no sé si ustedes conocen acá en las herramientas de Zoom. Si ustedes se fijan, hay una opción que es anotar. Vayan al menú un poquitito. Y hay una opción que dice anotar. O los que lo tengan en inglés dice annotate. Y van a fijarse que hay una opción dentro del menú que se despliega cuando ustedes tocan ahí que aparece el tema de estampar o stamp en inglés. Fíjense que yo voy a estampar acá dentro del... A ver si pueden... Miren, yo voy a estampar allí. Ahí he estampado una donde dice versus. Y le voy a pedir que ustedes usen la que quieran. El corazoncito, la estrella. Y se pregunten. A ver, el contexto de mi empresa. Tienen que activar la opción para que puedan hacerlo ellos, Nacho. ¿Y la podés activar fácil, Alberto? Ya veo. Ya déjame que vea. Bueno, mientras tanto, si no lo podemos hacer en el chat, no hay problema. Así es el contexto. Hay que tener como la adaptabilidad. Ahora, pensá de estas cinco palabritas, ¿cuáles pensás que están en el contexto de empresa o de negocio en el que vos estás viviendo? Quizás haya una combinación. Quizás algunas de Bani, algunas de Bucar. Pero pensá un poquito a ver cuáles son las palabritas que definen tu contexto de negocio. Y mientras Alberto va viendo si esto funciona para estampar, les voy a pedir que en el chat cada uno elija, si quieren, la palabra. Ahora, una sola, puede ser que esté representado por dos, si te damos el permiso. ¿Cuál es la que mejor representa este contexto de negocio en el que vos estás? ¿Es volátil? ¿Es remoto? ¿Es ansioso? ¿Es no lineal? ¿Es incomprensible? Por favor, pongan alguna palabrita, elijan alguna de todos estos elementos de contexto que represente, en tu caso, de la mejor manera, el contexto. A ver qué palabrita eligen. Ahí comienzan a aparecer las primeras palabras. Hola, Victoria. ¿Cómo te va? ¿Victoria? Bien, todo bien. Bueno, Victoria, anda mirándome el chat a ver si te parece que haya alguna palabra que se repite más que otras. A ver si encontramos una correlación. Y hasta ahora, como que incierto y complejo son como las que más... Ansioso y complejo, ¿no? Ansioso y complejo. ¿Complejo es como la que más se repite? Complejo es... Tenemos complejo, incierto, ansioso, ¿no? Sí, como las tres. Bueno, es interesante, fíjense, la diferencia entre simple, complicado y complejo. Hay un framework o una forma de mirar las cosas que nosotros trabajamos que se llama la matriz Cinefim. Yo no sé si la conocen. Después les voy a mandar una serie de referencias de todas las cosas que estoy contando. Así Alberto por mail les manda una serie de links y artículos para que tengan para leer de esto. Pero en esa matriz Cinefim... Yo no sé si alguno de ustedes la ha visto alguna vez en... Yo se las voy a dibujar. Vamos a aprovechar para... A ver si me puedo expandir en el dibujo. Bueno, miren, la matriz Cinefim lo que busca es hacer como una separación, ¿sí? De lo que es simple. De lo que es complicado. Complicado. De lo que es complejo, de este lado. Complejo. Y de lo que es caótico. Este es una matriz bastante interesante. Y fíjense que cuando yo miro mi trabajo y el trabajo de los chicos que están en su casa lo que puedo ver es que hay cuestiones que las podemos llamar simples que es, si quieren usemos la analogía de la niebla simple es cuando para todas las personas no hay niebla. Entonces, pertenecen, digamos, a... No sé, por ejemplo, la forma en que te has conectado a esta reunión. Si ya hiciste 50 reuniones por Zoom. Bueno, ya pertenece a lo que es simple porque no tiene ninguna niebla para ninguno de los que estamos acá. Cuando pasamos a complicado es cuando el marco de trabajo tiene niebla para algunos y para los expertos no la tiene. Entonces, estamos hablando de cuestiones ya complicadas. Por ejemplo, no sé, armar una nave industrial puede ser que le produzca mucha niebla a un montón de gente pero si yo tengo ingenieros estructurales posiblemente para ellos esto sea no sin niebla y por lo tanto estamos hablando de algo que es complicado. Las cosas en las empresas ocurren hoy en día cada vez más en este contexto. Algunas son simples otras son complicadas porque tenemos expertos que entienden y que para ellos ellos tendrían un conjunto de prácticas que lo resolverían. El asunto es cuando entramos en este mundo que le llamamos esto es complejo porque ahí comienza la niebla para todos. Nadie sabe exactamente qué es lo que hay que hacer y una de las cosas que está pasando mucho en el mercado hoy en día es que estamos en presencia de espacios complejos. El caos es un espacio ya mucho más complicado que cuando se rompe el sistema cuando se rompen los parámetros y en algunas ocasiones esto ocurre pero no es el espacio digamos donde lo que alberga digamos lo que está pasando se rompe. Imagínense por ejemplo si la pandemia provocara que se caiga la policía que se caiga la justicia que bueno uno puede decir en la Argentina esos son elementos que no están muy arriba pero evidentemente uno sale a la calle los semáforos funcionan y no hay un caos en la calle cuando se caen los sistemas es los momentos en los que llamamos que llegamos al caos. Evidentemente ustedes no están en ese espacio pero sí muchos de ustedes describen el espacio de trabajo como un espacio de complejidad. Ya vamos a ver cómo las empresas están enfrentando resolviendo esto. Bueno Victoria entonces lo que teníamos es un poquito un poquito de Bani y un poquito de Bucar teníamos algo de ansioso algo de mucho mucho de complejo y algo de incierto ¿no? Sí ¿Remoto no? ¿No nombró mucho la gente remoto ¿no? No Bueno quizás por la obviedad de lo que estamos de lo que estamos haciendo bueno es interesante digamos que ustedes se vuelvan en general norteamericanos porque si ustedes pueden usar un acrónimo para la compañía de ustedes que en este caso sería la C de complejo la A de ansioso la I de incierto la R de remoto ¿Qué me daría eso Alberto como como contexto de mi compañía? ¿Qué acrónimo podría podría crear? Si ponemos la C de complejo bueno ahí hay que ver cómo cada uno podría nombrar la A de ansioso la R de remoto si es que la queremos incluir y la I de incierto bueno tengo un contexto CARI quizás los contextos que inventan los consultores no sean perfectos para ustedes pero si me parece importante que ustedes con su equipo de trabajo porque no con toda la empresa en la que participan puedan utilizar estos acrónimos para ir develando cuál es el contexto en el que ustedes están porque eso les va a permitir la preparación fíjate que en los contextos de negocio hay un hacking de valor antes parecía que el hackeo solamente se lo hacían al departamento de sistema pero el primer elemento que les quiero traer es la famosa uberización el caso más famoso de todos es este caso de cómo le llegó su Uber a Blockbuster Blockbuster es una empresa de videos que muchos conocen y cómo Netflix le hizo un hacking tremendo el valor de Blockbuster y lo hizo desaparecer del mapa esto tiene que ver también mucho con la disrupción digital por supuesto que Blockbuster tenía sus locales y estaba basado todo su valor de mercado en la relación que construía con sus clientes en llevar y traer las películas a los cientos de locales que había en el mundo la disrupción digital está trayendo jugadores como por ejemplo Netflix que en el en el extremo no tiene locales en el extremo hace una relación mucho más profunda con el con el usuario sin que el usuario retire las películas y eso uno cuando cuando está comenzando la disrupción digital uno no lo entiende porque dice no a la gente le encanta ir a buscar hacer la cola tener en la mano el producto pero la disrupción digital tiene tanta diferencia en cuanto a los servicios imagínense cuando nosotros usamos Netflix hoy en día versus cuando usábamos los videos la diferencia de servicios que es uno versus el otro y evidentemente la disrupción digital va a hacer que muchísimos de los negocios en los que nosotros estamos o algunos desaparezcan o algunos se vean totalmente comprometidos a modificarse por supuesto que el COVID ha hecho un planteo acelerador de todo esto yo me acuerdo en la universidad donde yo trabajo en el año 2019 yo planteaba de comenzar a hacer cursos virtuales porque me quería volver a vivir a Tucumán yo soy profesor en la USEMA en Buenos Aires y claro en ese momento no me atendía el teléfono a nadie bueno es interesante como en el mes de marzo del año pasado el rector definió que en un mes todas las clases iban a ser virtuales así que es interesante como el COVID ha empujado esta revolución digital bueno ahí tienen una revista de New Yorker que ya se va como al extremo de la revolución digital de lo que nos puede llegar a pasar pero es interesante digamos si vos no sos competente para el manejo de la virtualidad si no sos competente para construir compromisos en tu equipo y evidentemente a este futuro al que nos estamos dirigiendo no vas a ir de la mejor manera o con la mejor preparación el futuro por supuesto que después de esta disrupción digital que viene ahora vienen las inteligencias artificiales y por supuesto que si vos no estabas bien posicionado en el home office si no estabas bien posicionado con la disrupción digital cuando aparezcan las inteligencias artificiales seguramente vamos a tener otro tipo de problemas así que mi propuesta es ponerte en marcha ya mismo adecuate ya mismo hacete amigo de las tecnologías porque esta va a ser la forma de trabajo que vamos a tener ¿cómo están respondiendo las empresas? bueno las empresas entienden que a esta complejidad se les responde con una dinámica que se llama el agilismo por favor pongan en el chat quienes de ustedes tienen en su empresa un proyecto de agilismo si son tan amables escriban ahí en el chat a ver Victoria que conseguimos ahora en el chat Victoria en tu empresa en EDET ¿hay algún esbozo algún proyecto algo de agilismo? nosotros tenemos un laboratorio de innovación y ahí es donde se están trabajando varios proyectos que fueron mandando algunos empleados y ahí se los trabaja y se les tratando de dar esto de metodologías ágiles y ver cómo lo sacan adelante pero es como que es un sector específico en la empresa y que es el que está tratando de llevarlo hacia los otros sectores bueno perfecto o sea fíjense que interesante en una empresa como EDET ya hay de alguna forma escríbanme por favor en el chat a ver quiénes de ustedes tienen organizaciones que están yendo al agilismo la mejor solución para la complejidad el agilismo yo les voy a hacer alguna recomendación que comiencen a mirar este paradigma porque lo de la complejidad esto de que haya neblina para todos los que estamos participando ya no solamente para los propietarios sino también para los gerentes para los colaboradores esto de que la que la neblina sea para todos es algo que ha llegado al mercado y con la velocidad de cambio que tenemos esto se va a seguir popularizando entonces las organizaciones en el mundo la solución que han encontrado esto es hacer proyectos ágiles tener al agilismo como parte central del desarrollo de enfrentar a la complejidad bueno veo que Cecilia veo que nadie me escribe en el chat de que tiene proyectos ágiles en su compañía ahí tenemos un proyecto de inteligencia artificial pero yo pregunto de agilismo digamos a ver escríbanme en el chat a ver si alguno tiene algún proyecto de agilismo esta es la forma en la que las empresas han decidido enfrentar a la complejidad y de alguna forma les digo después de haberlo estudiado de haberlo llevado en mis propios equipos yo tengo un equipo de 35 profesionales en la universidad efectivamente el agilismo es la metodología para enfrentar la complejidad por ahora la mejor que los seres humanos han sido capaces de adquirir así que si no tenés ni idea de lo que son las metodologías ágiles me parece súper interesante que empieces a mirarlo porque o tu compañía va a necesitar una y no tiene conciencia o pronto van a empezar a aparecer las metodologías ágiles en tu entorno laboral bueno está muy bien esto que nos cuenta Cecilia de que las empresas comienzan con pequeños laboratorios y es así como se recomienda en el agilismo algo chiquito no vamos a hacer agilismo arriba de un avión que está volando de Tucumán a Buenos Aires porque eso tiene muchos riesgos pero si comienzan las compañías a hacer proyectos de agilismo adelante Adrián perdón quizá el problema sea la palabra yo siempre uso Scrum y tenemos Redmine y usamos metodologías ágiles en la maestría y demás ahora agilismo es la palabra que me suena que no no todo el mundo debe ser familiar y que pierde varios pero en general mucha gente o casi todo el mundo usa en software Scrum y metodologías ágiles creo que no queda nadie que no la use lo que no lo que no me era familiar es la palabra agilismo creo que eso le puede pasar a varios gracias Adrián sos un comprometido con esta conferencia así que te agradezco digamos escuchen lo que dijo Adrián que seguramente todos ustedes lo usan pero algunos quizás no usan la palabra agilismo quizás usan metodologías ágiles o alguna de las metodologías particulares del agilismo que es el Scrum Raúl Siriani que estás ahí del otro lado hola Raúl Raúlito vos sos uno de los que simplemente la palabra agilismo no la tenías pero tu compañía ya usa metodologías ágiles Scrum y eso o no tienen ni idea todavía nosotros estamos implementando Scrum en algunos proyectos buenísimo buenísimo están implementando Scrum en algunos proyectos excelente bueno buenísimo sin duda bueno buenísimo que así sea porque es la forma en la que las organizaciones están resolviendo esto del contexto actual a mí me gustaría hacerles una segunda una segunda pregunta con esto vinculado a los colaboradores ¿qué porcentaje de los colaboradores de tu empresa trabajan presenciales y cuántos trabajan remotos? lo que vamos a hacer con esto es vamos a ir a un segundo menti les voy a pedir que vuelvan ahora al menti vamos a ir a a una segunda pregunta tomen nuevamente el menti el mismo que habían visto recién y ahora lo que vamos a hacer es tomar una segunda opción y ahora yo lo que voy a hacer es les voy a compartir la pantalla acá fíjense que dice ¿qué porcentaje de los colaboradores de su empresa trabajan presenciales y remotos? y fíjate que te estoy haciendo tres preguntas antes de la pandemia en el 2019 durante la pandemia en el 2020 y ¿cuál es el plan si quieren para fines del 2021? entonces vos fíjate que si vos quisieras contestar por ejemplo que el 100% de los trabajadores pueden ir al siguiente slide ¿no? entonces fíjense son como tres escalas que te vamos a proponer 2019 2020 2021 por ejemplo si para mí en el 2019 todo el mundo trabajaba presencial lo dejo lo dejo al marcador en el extremo izquierdo si ya en el 2019 todos eran virtuales lo muevo hasta el otro extremo fíjense que en el medio hay tres opciones la opción del medio es que es igual la cantidad de colores que trabajan presenciales que remotos y después tienen las otras dos opciones más hacia la izquierda hay más presencial que remoto más hacia la derecha hay más remoto que presencial bueno ahí tienen como una escala de cinco opciones para cada una de las tres años que les quiero preguntar ¿cuántos trabajadores presenciales y remotos tenían en el 2019? ¿cuántos en el 2020? ¿y qué planes hay para el 2021? ya tenemos 13 participantes y me gusta mucho cómo van participando ya tenemos 16 ya en cuanto lleguemos a 20 vamos a empezar a charlar sobre este resultado 17 si todavía no te sumaste sumate por favor son 39 participantes que tenemos así que la invitación es para que todos para que todos se sumen ahí ya tenemos 20 Federico Ochoa ¿cómo estás Fede? prendeme el micrófono Fede ahora sí ahí está Fede bueno Fede ayúdame a leer un poco este resultado a ver que 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 me que ¿cómo leemos este resultado? vamos a cambiar estaba bueno 2019 1.4 2020 3.8 plana para para lo que es la previsión para el 2021 3.3 bueno ¿qué dirías de este resultado? yo tengo una contradicción con esto porque y todo me surgió y de paso que me hiciste la pregunta que es una pregunta que no te hice dentro de las expectativas pero tiene que ver con esto del trabajo remoto de un artículo que leí desde este cambio de visión que tiene Google a partir de de la presencialidad y de lo que ellos entendieron en su momento como trabajo remoto y que hoy eh buscan de nuevo trabajar desde la presencialidad por un montón de razones que dan pero de alguna manera u otra o sea yo por lo que veo internamente nosotros todavía nos resistimos al trabajo remoto más allá de que es necesario eh algunas empresas de Tucumán todavía se resisten al trabajo remoto y no prevén o no 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 entra dentro de su esquema el del trabajo remoto independientemente de lo necesario yo te hablo desde una mirada de empresarial que es lo que yo creo que sí hay hay evidentemente hay áreas y en este contexto de pandemia es inevitable que tenemos que buscar este tipo de alternativas para para poder llevar adelante esta situación y claro está que bueno para este año va 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 a armar un poco el 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 gracias Fede Fede a ver dos cosas una pasame por favor después por por chat por el chat de acá si Alberto lo toma el artículo este que que nos nos referenciaba de la opinión de de alguien de Google o no sé si es la opinión de la compañía y y si nosotros nos vamos a leer directamente este resultado que diría 2019 mira 18 personas que votaron eligieron eh el 100% de los trabajadores presenciales uno votó eh fíjate que y uno votó votó que el 100% eran remotos fíjate que interesante o mayormente remoto otro votante fíjate que es interesante que antes de la pandemia teníamos casi todo el mundo en trabajo presencial ¿qué pasa en la pandemia? mira la mayoría de las personas presenciales cuatro todos presenciales cuatro votantes doce votantes dijeron que la mayoría a virtual mitad y mitad tres y unos poquitos este en presencial fíjate como la pandemia nos ha empujado a la casa y luego ahora del plan de lo que se prevé digamos que va a pasar al final del 2021 eh tenemos un poco más de la mitad de los empleados en forma remota esto es lo que dice este resultado con esta gente con estos 23 votantes que nosotros estamos tomando acá ¿qué te dice esto Fede? y te quería preguntar tu opinión Alberto también ¿qué te dice el resultado? digamos ¿no? Alberto claramente que las cosas no van a volverse como antes digamos la primera o sea las cuestiones esto que ha llegado llegó para quedarse dependiente yo supongo que la previsión esa todos lo imaginamos viene del 2021 en una situación casi de normalidad así que a nivel de contexto pero bueno eso es lo que yo leo de esto Alberto si la Organización Mundial para la Salud dice que el fin de esta nueva normalidad por otra pero que ya sin pandemia va a ser en el 2025 ¿qué crees que va a pasar con esta curva? yo creo que la curva se va a seguir manteniendo así digamos en el sentido de que va a haber una propensión al tema de sostener el tema del porcentaje de esto que haya mucho más home office que lo anterior se puede bajar puede bajar un poco pero la tendencia es que el home office ha venido para quedarse excelente oye me pregunto ¿quiénes de ustedes prefieren trabajar en casa que trabajar en la compañía? es interesante que lo vayan pensando digamos porque quizás muchos de los chicos que trabajan para ustedes preferirían trabajar desde casa otros no otros prefieren trabajar en las oficinas y esto tiene que ver mucho con el perfil personal de cada uno hay personas que son sumamente organizadas y saben auto organizarse auto gestionarse y hay otras personas que necesitan del ambiente laboral para poder verse productivos ¿vale? así que es interesante digamos cómo se ve cada uno de ustedes dale Agus por ahí también depende de la realidad ¿no? que tienen en la casa me pasó de muchos que piden ir a la oficina porque en la casa estaba el colegio virtual eran dos o tres la conexión no era tan buena como en la oficina o viven en un departamento cuatro personas no tienen el espacio que tienen en la oficina para concentrarse creo que eso también incluye mucho en este mix en esta decisión o preferencia virtual o presencial ¿no? sí efectivamente las casas no estaban preparadas para quedarte en casa y las familias tampoco ¿no? porque antes nos veíamos solamente quizá en los horarios de cena mayormente y esto de vernos todo el día ha cambiado tremendamente la lógica de juego que tenemos con unos y con otros muchas gracias Agustina bueno entonces tenemos colaboradores que están siendo empujados por el mercado al mundo virtual a este mundo en el que nosotros nos estamos moviendo y yo me preguntaba si esta imagen te representaba un poquitín ¿no? quizá el contexto ha cambiado ahora la virtualidad se va a hacer como mucho más fuerte y hasta dónde vos tenés un martillo para este tipo de herramientas o situaciones laborales ¿no? ahí te veo riéndote Adrián ¿cómo te ves? ¿te ves como martillo o sos un buen Philips? Gracias a Dios el martillo tenía un destornillador atrás y nos tuvimos que adaptar pero sí pasamos toda la maestría a distancia y nuestra producción mejoró realmente en matemática y en computación niña estaba hecha a medida yo pierdo mucho menos tiempo en el auto hemos tenido los mejores resultados en 10 años en las materias que hemos dado a nosotros en particular nos favoreció se gasta menos tiempo en commuting la gente trabaja más concentrada normalmente ya teníamos las casas preparadas y con buen internet y podemos desarrollar más cosas lo único que nos traba es el tema de los brainstorming por eso te digo y los papeles que no no se ha podido pasar todos los trámites a distancia y eso genera problemas pero en general nosotros nos hemos podido adaptar bien por lo menos nuestro caso hay una una metodología que se está usando mucho en el mercado yo no sé si hasta donde la conocen y para vos también particularmente que se llaman estructuras liberadoras si no las conocés Adrián ya les voy a mandar también un link de las mismas son de código abierto en el sentido de que están disponibles no hay que hacer certificaciones para poder llevar a un equipo a una estructura liberadora y la verdad son una forma muy potente y positiva de construir creatividad en entornos virtuales con grupos humanos así que se las voy a recomendar yo les voy a pasar un link para que lo estudien es muy simple y pueden comenzar a implementar estos bueno algunos mitos o verdades de este trabajo remoto bueno la gente se dice ¿cómo sabemos que alguien está trabajando desde la casa? ¿estará haciendo algo? y mucha gente dice si yo no lo veo no lo creo digamos ¿no? bueno trabajar desde casa es un mundo de distracciones es imposible generar un espíritu de equipo de una cultura si no estamos juntos es muy difícil cortar y ponerse un límite de horario pareciera que uno está disponible 24 por 7 en este mundo virtual y remoto y por último la clave es clave tener a la gente cerca venir todos los días nos da orden nos da unidad bueno yo les cuento que tanto Stanford como Harvard ya lo han estudiado el tema y han encontrado que no necesariamente el mundo presencial es mejor que el virtual para la productividad yo cuando les mande este informe Alberto vos tenés los mails de todos los inscriptos ¿no es cierto? yo les voy a mandar para que para que vean esos dos estudios uno repito de Stanford y otro de Harvard donde ellos proponen que la productividad en el mundo virtual realmente es una posibilidad latente y además que está a la mano de todos nosotros estos mitos por supuesto que son una realidad perfecta para personas individuales porque cada persona individual es un mundo y en este mundo digamos algunos pueden estar viviéndolo de esta manera es clave que utilicen los servicios de coaches en Tucumán en el mundo hay muchísimos para que los ayuden a destrabar estas creencias porque por supuesto que si las personas viven con estas creencias al mundo virtual le van a entrar o de mala gana o no le van a entrar de manera efectiva es importante que logren desterrar estos mitos que están por todos lados en el mundo virtual la propuesta sigue siendo la misma que era en el mundo presencial yo les he traído una foto del mundo presencial pero para ir buscando al compromiso hay una frase que a mí me gusta muchísimo y que yo les voy a pedir que se la escriban en el cuaderno la frase dice si los miembros de tu equipo no participan del plan de batalla le van a dar batalla al plan anótense por favor esa frase porque ahora en este mundo virtual más que nunca la colaboración y la co-creación son dos palabras que tienen que ser claves para vos va de nuevo si los miembros de tu equipo no participan del plan de batalla le van a dar batalla al plan es clave que la gente se apropie y para que la gente se apropie tiene que poder co-crear los planes de batalla y esto en el mundo virtual hasta va a resultar mucho más fácil que en el mundo presencial si ustedes aprenden a usar las herramientas que el mundo virtual les propone miren este caso supongamos estos cinco sujetos que están acá que están en una reunión llamémosle presencial o virtual y en esta reunión en la que están llegan a un acuerdo eso vamos a poner que en la línea de abajo es que llegaron a un acuerdo y en ese acuerdo en el que activaron bueno comienza a pasar el tiempo y luego que pasa el tiempo se empiezan a producir otras realidades Marito Puentedura Mario ¿qué pasó digamos a los días del acuerdo digamos ellos llegaron a un acuerdo que estaban todos en la misma línea y a los días ¿qué terminó pasando según la imagen que les estoy proponiendo? y lo que yo estoy viendo es que se llegó a un acuerdo y después todos se fueron para objetivos distintos o para lo que entendieron de la reunión o para donde le era más cómodo hacerlo pero en definitiva no fue lo que se había pactado al principio bien perfecto entonces fíjate que es interesante que algunos se fueron por caminos distintos y esto es lo que termina pasando con el tema del compromiso para eso nosotros tenemos que ser bastante competentes en el tema del compromiso Wadi Baca te hago una pregunta va a sonar un poco machista pero me quiero aprovechar el machismo para hacerte la pregunta igual quizás estoy con vos en esta pregunta Wadi si vos levantas el capó del auto manejas manejas auto Wadi si manejo más o menos si levantas el capó ¿tenés idea que hay ahí adentro? ahí está el motor pero si tengo que arreglar algo no tengo idea no tenés ni idea estamos los dos iguales entonces entonces fíjense que es interesante hasta donde ustedes manejan los mecanismos del compromiso notate por favor esa pregunta hasta donde conozco los mecanismos del compromiso porque si es como Wadi como yo que levanta la tapa del capó y no tenés idea cómo meterle mano a eso difícilmente podamos intervenir en un problema del auto por supuesto que un mecánico ¿vale? sí que tendría los conocimientos para levantar esa tapa y encontrar quizás incluso algunos de ustedes ahora todo este simbolismo yo lo hago en relación al compromiso porque me pregunto en relación al compromiso ¿cuántos conocen ustedes del compromiso? ¿vale? los mecanismos del compromiso ¿cuántos los conocen? y ahí me gustaría invitarte a los que tienen la camarita prendida que prendan la cámara si ustedes prenden la cámara tienen un plus que yo los voy a invitar a que participen fíjense que es interesante digamos en esto que estudiamos para los profesores de Harvard que nos han dado un curso sobre sobre cómo trabajar virtualmente bueno en la medida que la gente quiera participar y vos la llamés a participar fíjate que con los que han prendido la cámara ya he charlado con todos me queda un poquito charlar un poco más con Nahuel invitación a todos prendan la camarita y yo va a ser una señal para charlar con ustedes Nahuel si me tuvieras que decir la fórmula del compromiso ¿cuántos chicos tenés a tu cargo o colaboradores trabajan para vos Nahuel? 11 asesores en mi grupo 11 asesores tenés en tu equipo excelente perfecto ¿será importante para vos conocer los mecanismos del compromiso de esta gente? sí totalmente es más que nada nosotros trabajamos con poder contagiarle un poco la idea y los resultados perfecto poderlos contagiar ¿te exige tu jefe que tu equipo le ponga más compromiso a los resultados que ustedes necesitan? sí generalmente están pendientes un poco de cómo va evolucionando si vos me tuvieras que poner por ejemplo un mapa de los 11 chicos que trabajan para vos vos me podrías poner cuáles sentís vos que tienen más compromisos con los resultados que ustedes necesitan tener cuáles son los que tienen ningún compromiso y cuáles son los que están ahí en el medio ¿me podrías hacer ese dibujo? sí sí bueno nombrame uno de los que sí tiene compromiso bueno nosotros en los grupos tenemos ciertos asesores que son los team leaders que son como los encargados nombrame uno nombrame uno que tenga mucho compromiso para vos Mayra Yala es una de mis asesoras que es la que más le pone ganas Victoria ¿qué es lo que no le tengo que preguntar a Nahuel ahora? ¿quién es el que no tiene compromiso? exactamente eso es lo que no le tengo que preguntar menos porque estamos en público porque estamos en un espacio abierto claro esa es la pregunta que no le tengo que hacer pero en algún lugar yo lo tengo a Nahuel fíjate Vic que tiene como un mapa de cuáles son las personas que tienen mucho compromiso cuáles son las que tienen más o menos y cuáles son las personas que no muestran compromiso si además es bueno saber quiénes están en cada parte claro para ver o si lo traes para que te ayude como para decidir si lo traes para que ayude o realmente o hay que cambiarlo de sector o ver qué es lo que le pasa que por qué no colabora por qué no no está tirando como para el mismo lado Victoria ¿qué crees que le pasará? pensemos en la ecuación o en el mecanismo de Nahuel ¿qué será lo que lo que ve Nahuel para decir que una persona como Mayra creo que nombró la persona ¿no? Mayra era Nahuel que sí tiene compromiso digamos ¿qué verá Nahuel en esa chica? ¿qué pensás? a ver pasa que el compromiso no es solamente eso es bueno porque llega en horario está comprometida no es porque a ver tira ideas porque colabora con sus compañeros debe haber como esas señales o si bueno viene y me ayuda o me dice ¿qué necesitas? ¿querés que veamos esto? ¿se me ocurrió tal cosa? ahí creo que donde está el compromiso no en bueno viene todos los días y llega en horario que era la idea de vieja de que está re comprometido porque se queda hasta las nueve de la noche en la empresa buenísimo ¿y cómo hago si no lo veo al sujeto para ver todo lo que vos me propones? porque imaginate que está remoto y está en su casa ¿no? claro es que si yo te digo mirá se me ocurrió tal cosa a ver se me ocurrió que si nosotros llamamos por teléfono a los clientes podemos hacer eso yo te estoy mostrando compromiso porque te estoy tirando ideas o si vos me decís mirá necesito este informe para acá 20 minutos sí porque tengo los datos porque tengo la información porque sé dónde buscarlas si yo no tuviera compromiso y encima estoy en mi casa pero viendo tele cuando vos me llamé decís ¿de qué informe? no sé ¿de qué me estás hablando? espera que busque como que no voy a tener la información a mano o no voy a saber dónde buscarla si realmente no estoy metido en el tema o trabajando bueno dos cosas interesantes de lo que nos trae Victoria número uno la fórmula de compromiso tendrías que conocerla a fondo porque efectivamente a todos nosotros que dirigimos personas nosotros trabajamos con el compromiso de las personas ¿vale? y por lo tanto necesitamos conocer ese mecanismo a fondo y lo segundo es que si lo conocemos al mecanismo luego ¿cómo lo activamos virtualmente? que es como un desafío adicional que yo les quiero preguntar gracias Nahuel y Vic por participar conmigo en este punto bueno estamos yendo hacia el compromiso ya más a fondo y fíjate que hay una primera idea que es muy importante no existe el no compromiso anótensela por favor no existe esto de que hay personas que no están comprometidas el ser humano no puede vivir sin compromiso la persona puede ser que no esté haciendo lo que vos esperas que haga pero eso no significa que no está comprometido está comprometido con otra cosa miren el compromiso es lo que mueve a la acción hacer o no hacer son dos acciones ¿me siguen o no? entonces el compromiso es lo que mueve a la acción por lo tanto el ser humano siempre está haciendo algo por ejemplo si la persona está en el horario de la reunión viendo Netflix o si la persona está en vez de estar en la reunión está con la camarita apagada o con la camarita prendida pero está viendo otra cosa en este momento la persona está comprometida con esa otra cosa ¿me siguen? no con la conferencia por ejemplo entonces lo que les quiero decir es que no existe el no compromiso los seres humanos siempre están comprometidos lo que vos te tenés que preguntar mejor es ¿con qué está comprometido? ¿me siguen hasta ahí? súper importante porque si podés ver eso podemos empezar a mirar más a fondo el fenómeno que es un fenómeno conversacional compromiso significa compromesas y ahí aparece esto que antes del agilismo o de las metodologías ágiles como le gusta decirle a Adrián antes de eso nosotros teníamos toda una tecnología que funcionaba bien para el mundo simple y para el mundo complicado que eran las competencias conversacionales no sé si ustedes han visto pero los coaches hoy no sé si saben pero hoy es el día del coach si tienen algún coach amigo pueden desearle feliz día a mí me pueden decir por el chat si quieren hoy es el día del coach bueno antes del agilismo el coaching era la disciplina que estaba de moda ¿por qué? porque el mundo era totalmente conversacional y el coaching como disciplina tiene todas herramientas conversacionales TUC justo hace click por eso el coaching se ha puesto de moda en los últimos 10 años en particular en Tucumán en los últimos 5 años la mayoría de los proyectos que me vienen casi todos los días es ser coach de algún gerente algún gerente general así que ahora vivo en Tucumán si ustedes quieren recomendarme con algún gerente general o con algún gerente para que yo sea su coach bueno son los proyectos que llegan todos los días ¿por qué? porque está de moda porque todo el mundo que necesita por medio de conversaciones hacer que las cosas pasen y eso era lo que ocurría antes del agilismo todo el mundo necesita conversar y el compromiso es un fenómeno conversacional por ejemplo si yo te pregunto ¿cuáles son las 6 jugadas en el lenguaje que tienen los tucumanos los chinos y los sordomudos? les voy a preguntar en el chat por favor poneme en el chat cuántas jugadas en el lenguaje hay y me podés poner no sé que es válido y o me podés poner un numerito que son la cantidad de jugadas que hay en el lenguaje te repito los chinos los tucumanos y los sordomudos todos los lenguajes del universo hacen no les voy a decir cuántas X cantidad de jugadas ¿sabés cuántas jugadas son las jugadas que hay en el lenguaje? anótamelo en el chat o poneme simplemente no sé es válido no sé por qué no lo estudiaste o en la empresa donde trabajaste hasta ahora no te lo enseñaron ¿cuántas jugadas hay en el lenguaje? anótenlo ahora en el chat pongan cualquier respuesta o no sé o pónganme el número que cada uno cree de jugadas que tiene el lenguaje me parece que son muchas dice Wadi sí son más de tres efectivamente y algunos no saben fíjense que interesante porque cómo yo voy a ser capaz con Nahuel de movilizar el fenómeno del compromiso que es un fenómeno conversacional si yo no conozco cuántas jugadas hay en el lenguaje bueno será interesante también les vamos a mandar alguna lectura sobre conversaciones esto es un invento que han hecho dos filósofos del lenguaje que se llaman Oste y Sirle que han hecho lo que se llaman los actos del habla son seis chicos pedidos ofertas promesas declaraciones hechos y opiniones todos los lenguajes del universo juegan a estas seis jugadas por eso que se ha puesto en modo el coaching porque un coach ¿qué te hace? te hace que te vuelvas competente conversando y que a las seis jugadas que hay en el lenguaje a cada una la hagas con efectividad Agustina Moreno estamos cerca de zona de cierre ¿cómo va el taller hasta el momento? bien muy bien muy bien dice ella eso de las seis jugadas del lenguaje ¿qué sería Agustina? no justo lo respondía ¿cómo? justo después que yo lo escribí vos lo respondías de estas seis de estas seis contame si vos decís el taller está muy bueno ¿cuál de las seis jugadas serías? ¿es un pedido una oferta una promesa una declaración una opinión o un hecho? una opinión una opinión perfecto entonces fíjense que es súper interesante que cuando ustedes estén conversando en las reuniones la gente opine con fundamentos yo le podría pedir tres fundamentos ahora Agustina para que me dé por qué es muy bueno el taller y pasa una segunda cosa más compleja todavía con el mundo conversacional es que puede ser que Agustina diga muy bueno para quedar bien en público y esté pensando tirando una cosa fea que podrías pensar sobre el taller que es una pérdida de tiempo capaz una pérdida de tiempo perfecto imagínense por un minuto no pero ¿puede pasar o no? sí en una reunión pasa con muchas reuniones online pasa con muchísimas reuniones que decís ¿qué hago acá? para qué soy imagínense que Agustina en el rubro conversaciones particularmente opiniones ella diga que muy bien algo del trabajo y esté pensando que es una pérdida de tiempo ¿me siguen todos en el ejemplo? bien ¿cuál será más real para el sentir de Agustina que es una pérdida de tiempo o que es muy bueno el taller? una pérdida de tiempo efectivamente y fíjense que interesante el compromiso conversacional de decir muy bueno pero pensar pérdida de tiempo si ella piensa que es una pérdida de tiempo todo lo que nos comprometamos acá a hacer ¿qué creen? ¿va a impactar en sus acciones después de este taller después de la reunión? va a tener un tremendo impacto porque quizás no haya escuchado nada porque si ya se le ha puesto la idea en la cabeza que es una pérdida de tiempo lo que está pasando en la reunión posiblemente ella no escuche nada posiblemente no le haga ni caso a los compromisos que tengamos acá por eso fíjense que es súper interesante el fenómeno del compromiso es un fenómeno netamente conversacional Agustina tengo una pregunta ¿qué compromisos o promesas escuchaste hasta ahora en lo que va del taller que estamos ya en zona de cierre para cerrar el taller ¿qué compromisos escuchaste? ¿alguna promesa escuchaste que se haya hecho? ibas a mandar el material y los links con material de lectura y demás ¿quién hizo esas promesas? vos ¿y hubo alguna promesa más? ¿alguien escuchó alguna otra promesa que hicimos? continuar con los talleres claro Alberto prometió continuar con los talleres uno por mes Nacho prometió mandarles por medio de Alberto un listado de links y yo a alguien le hice un pedido ¿a quién le hice un pedido yo? ¿se acuerdan? para el artículo de Google ¿se acuerdan que alguien habló de Google y nos dijo que había hecho ¿a quién le pedí yo eso? a mí Nacho a Federico y Federico que los ibas a mandar fíjate Agustina lo que pasó en esta pequeña reunión todos los compromisos que hubieron de Alberto de hacer talleres una vez al mes de Nacho de mandar estos links y como Federico no me hizo la oferta a mí de mandarme el artículo ¿yo qué hice? se lo pedí Fede me dice que sí y construye una promesa al construir la promesa cierra el círculo conmigo y ahora vamos a ver con todos ustedes qué va a pasar después del taller van a ocurrir las cosas que se conversaron entonces para cerrar digamos el espacio de este taller que tenemos el fenómeno del compromiso es un fenómeno bien complejo porque es conversacional porque la mayoría de nosotros no hemos sido entrenados para las conversaciones fíjense que tienen poco conocimiento de los tipos de conversaciones posibles que hay que dijimos que eran 6 hay cursos de coaching por todos lados aprovechenlos porque los cursos de coaching te forman para tener 6 tipos de conversaciones de manera muy clara y sencilla por eso se ha puesto en modo el coaching hay mucha gente que ustedes saben que hay mucho chanta como en todas las profesiones y esto es una realidad pero claramente es una metodología que nos va a ayudar muchísimo en la base del compromiso sobre esa base del compromiso que es el mundo de las conversaciones bueno todavía lo que tenemos son tipos de compromiso fíjate que está el que define la cancha o sea la meta que vamos a tener es un compromiso súper importante después están los jugadores que son los que hacen que las cosas pasen fíjate que en esa interacción que tuvimos hace un ratito con Fede yo pidiéndole o él me hubiera podido ofrecer y aparecen a partir de ahí las promesas jugadores son los tipos que están metidos en la cancha pidiendo ofreciendo prometiendo después tenemos el plateísta que se dedica a opinar tóxicamente sobre lo que pasa en el juego y también es interesante el que está ausente es decir que está en otra conversación por último tenemos el DT que es el que da feedback fíjate que interesante digamos porque si yo tuviera las competencias conversacionales para el compromiso y manejara los cinco tipos de compromiso que suelen ocurrir que son estos yo tendría una herramienta bárbara para manejar el compromiso si yo soy capaz de evitar los grandes inhibidores que te cuento cuáles son el primero es equivocar los canales de comunicación recién hablábamos con Agustina esto de bueno yo por medio del chat puedo decir cosas bueno pero el tema es que lo que yo digo no queda en medio de 500 chats entonces fíjense que es interesante cómo manejan la comunicación sincrónica y la asincrónica el chat es una comunicación sincrónica el email es una comunicación asincrónica evidentemente si yo manejo mal mi comunicación estoy inhibiendo el compromiso porque se enreda mucho más por las conversaciones que tenemos segundo las interrupciones yo estoy tratando de cumplir una promesa y me llegan por chat de mis compañeros todo el tiempo interrupciones esto es complicado ahí hay una técnica que se llama pomodoro muy importante para aprovecharla y para usarla en este mundo de las interrupciones yo trabajo con deportistas con jugadores de fútbol también y el celular es el máximo interrumpidor que tenemos nosotros en nuestra historia sacarle las notificaciones a esta durante 25 minutos de nuestro trabajo para poder concentrarnos en lo que estamos haciendo es clave para cumplir compromisos siguiente el micromanagement hay muchos de ustedes que creen que tienen que controlarle cada un minuto al empleado lo que está haciendo el control es de la época de Taylor y Fayol el control no va más tenemos que jugar en contextos de confianza claro si Agustina me dijo muy bueno pero pensaba esto es un bodrio bueno fíjate que pasó con Agustina que no tuvo la confianza para decirme Nacho no me podés dar un ejemplo para que con el ejemplo yo enganche fíjate que la confianza es central en el mundo virtual porque no nos estamos viendo yo no estoy viendo toda la gestualidad de todos los chicos siguiente las herramientas de trabajo si nosotros tenemos herramientas colaborativas como por ejemplo el Trello yo no sé si ustedes lo conocen pero si no lo conocen a Trello comiencen a investigarlo a Trello es un tablero para trabajo virtual colaborativo de lo mejor que hay necesitamos herramientas virtuales para que esto funcione después viene la socialización si los equipos se han ido a remoto la gente necesita vincularse igual hay un montón de técnicas que usan las compañías para socializar reuniones para socializar ya no para trabajar exclusivamente porque el tejido de las relaciones es lo que hace que Agustina en vez de decirme che Nacho muy bueno el taller si está pensando algo distinto es la confianza que ella tenga en mí para que me diga algo distinto y eso lo vamos a construir solamente en la sociabilización necesitamos en el mundo remoto seguir dando espacio para que la gente socialice en el mundo remoto hay otras necesidades y está bueno que la compañía o vos como jefe atiendan esas necesidades particulares no sé por ejemplo el SEMA a nosotros nos paga la internet el SEMA a nosotros nos paga financiamiento de laptop nuevas no sé la universidad donde yo estoy hace ese tipo de cosas ¿por qué? porque están buscando beneficios asociados a las nuevas realidades y por supuesto darle vuelta a la cabeza a la gente es decir pensar por qué el remoto le conviene a las personas si la persona tiene que estar en el remoto tiene que tener una amigabilidad con el mundo remoto bueno dicho eso vamos a ir a zona de cierre porque sé que muchos tienen que cerrar yo voy a dejar de compartir la pantalla los invito a los que por última vez digamos los que están ahí que prendan las cámaras así nos podemos saludar para mí ha sido un gusto estar acá con todos ustedes compartiendo estos desafíos del compromiso hay muchas cosas que parecen importantes que hay que prepararse como formación para poder estar a la altura de las cosas que están apareciendo una es el agilismo porque es la forma de resolver la complejidad dos es lo que ya había que tener de antes competencias conversacionales esas competencias conversacionales son claves para que vos sigas produciendo la base de los fenómenos que es conversar y por último ahora vienen los desafíos y parece que se van a incrementar de poder construir compromiso en forma remota ojalá la charla te haya dado algunos tips algunas ideas para construir esto me gustaría pedirle a algunos que nos haga como unas palabras de cierres Adrián ya no lo veo caminando así que no sé si está por ahí Alberto algunas palabritas de cierre muchísimas gracias a todos Adrián tenía otro compromiso que se expuso y se tenía que ir así que no está Adrián bueno básicamente esto es como todas las cosas que estamos encarando hoy en día un punto de partida estamos aprendiendo a aprender permanentemente y el desafío es darle una continuidad acá ha habido en un taller de una hora y media lo que hay es disparadores para que ustedes puedan profundizar sobre algunos temas ya sea en forma personal o ya sea involucrándose en capacitaciones que como decía Ignacio en muchos casos hay disponibles en gran cantidad y otras que son mucho más específicas así que lo invito a seguir en este proceso o en este desafío principal que nos da que nos da la pandemia que es de reinventarnos digamos y sobre todo lo que tenemos esta esta tarea que es la de conducir pequeño o grande equipo de trabajo porque claramente en eso de reinventarnos hay un tema de dejar de lado esas recetas o esos mitos que nos hablaba Nacho para poder encarar las cosas de una manera distinta y conseguir resultados distintos así que nada más agradecerle a Ignacio e invitarlos a lo que quieran sumarse a talleres que organizamos con otras instituciones como el OCEMA que estamos dándolo junto con Nacho seguimos dando lo que es el Diplomado de Competencias Organizacionales que tiene talleres de distinto tipo uno de ellos es un taller para profundizar todo el tema de Home Office y después los que ya venimos desarrollando hace tres años con el tema de liderazgo inteligencia emocional y de transformación digital que es uno nuevo que realmente es algo que es relevante en este momento o a otras actividades incluso como mensaje porque sé que hay alguna gente de acá de recursos humanos de las empresas el desafío que tenemos como fundación hoy día es no necesariamente detener las cosas armadas sino armarlas en función de lo que ustedes requieran si ven que hay alguna necesidad particular que surge de esto o que tienen dentro de las empresas a nivel de capacitación es cuestión solo de comunicarse contactarme y vemos cómo la podemos resolver de la mejor manera para puntualmente la organización de ustedes gracias alber muchas gracias chicos para cerrar y ya no tomarles más tiempo pongan en el chat los que quieran digamos cómo se van tres recomendaciones para irnos este librito lo pueden conseguir en la librería muy bueno pero muy bueno de lo mejor que he leído sobre como office si quieren seguir solos bueno en un par de días mañana si Dios quiere les va a llegar un mail de la fundación con todas estas promesas que han ocurrido acá y entonces saben qué van a decir el compromiso ha funcionado en ese mail les voy a disparar los próximos tres talleres que damos en la USEMA gerenciamiento virtual liderazgo ágil y manager coach que es esto de cómo ponerle competencias conversacionales a tu gerencia seguramente algunos de esos tres les puedan ser útiles para el despliegue ojalá la charla les haya disparado que es importante ponerse en movimiento hacia el futuro gracias a todos ha sido un gusto para mí gracias chao chao gente linda muchas gracias soy amigo fácil en linkedin así que me pueden mandar por linkedin nos podemos contactar y le vamos a compartir la grabación también el link de la grabación de esta charla por si la quieren compartir con gente que no haya podido participar dentro de sus empresas gracias a todos gracias chao chao hasta la próxima los espero